Pero déjame contemplar eso, ese rostro que tú tienes, esa carita tan linda. Mira, ¿tú sabes lo lindo que te quedan? Esos labios tan brillosos. Mi amor, es que me cometeré empanada frita allá afuera. Sí, pero mira, yo quisiera así como hacerte algo sabroso. A mí un espagueti con salami. No, 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 eso yo quiero así como... Pero que soy sabroso, tú me lo echas sabroso. Sí, pero es como caricias, besos, yo quiero hacerte... Es que tú sabes que nosotros lo hemos hecho en otra parte. Y esta es tu casa y tu marido, ¿sabes que aparecen unas veces? No, mi amor, yo quiero comerte así como una leonada. No, no, no te preocupes por mi esposa. Pero es que nosotros lo hemos hecho en el hotel. Y en vaina por aquí, aquí en tu casa, como que yo me da cosas. No importa, me encanta el peligro. Además, no te preocupes por eso, que mi marido no viene ahora. ¡Eso le hacha la puerta para dentro! ¡Pero eso es él! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Abró la puerta! ¡Víjate, encóndete ahí! Y cuando yo lo siento aquí, tú te sales y te vas por ahí, ¿oíste? Sí, sí, sí. Yo pasé aquí. ¡Ahí, acerrante por dentro! ¿Desde cuándo tú pones pestillo? Venga, explícame. Esa agresividad, mi amor, esta es tu casa. Es que, tú sabes que tú te fuiste a trabajar y los ladrones, yo me quedo sola aquí. Y si me atracan. Y si entra un ladrón y me lleva y me roba. Bien, fue que me sorprendí porque yo quiero abrir la... Pero siéntate aquí, mi amor. ¿Qué es lo que es este cariño? Es que tú haces aquí tan temprano, mi cielo. Pero que bueno que tú vienes a trabajar y... Tú sabes que yo estoy en cariño con todo el amor de mi vida. ¡Es un carico, mi hijo! ¡Ay, me bañé! Es que no te consume. Ervin y vinil. Y la colonia... ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Jajaja! 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 Esto no es una infidelidad. Esto es un incesto. Fue como un perro que tú me estabas pegando. ¿Qué, mi amor? A mí, pegándome cuernos en mi propia casa. Tú eres capaz de hacer eso, pero esto es increíble. Confiesa. No, no, mi amor. Mira esta cara que yo estoy llorando. Eso sea así. Mi amor, no es lo que tú estás pensando. Es que yo soy una mujer sufrida. ¿Qué más que se dice? Confiesa. Confiesa que me estaba haciendo infidelidad. No, mi amor, yo no. Pero mira cómo se fue contigo. Confiesa. Ay, mi amor. Dilo, dilo que me pegaste contigo. Ay, es que yo he sido una mujer. Confiesa. Pero, mi amor, ya. María, confiesa. Ya, mi amor. Ay, perdóname, mi vida, perdóname. De verdad, yo no quise hacerte esto, de verdad. Pero, mi amor. Está bien, no te preocupes. Yo te voy a perdonar, porque es que yo comprendo. Yo trabajo mucho. Son demasiado trabajo, demasiada vaina, pa' aquí, pa' allá. No te dedico el tiempo. Comprendo que tú me seas infiel. Tranquila. Lo entiendo. Guau, mi amor, de verdad que yo estoy sorprendida contigo. Me perdonaste la infidelidad y también lo dejaste ir así, tan pacíficamente. Sí, yo soy pacífico, pero el hermano mío no. Te lo dije. Lo tiedasán, ethno, mas. Lo amigos. Con Control. Tom, Amén. Me perdonaste la interijería salida. ¿Quieres nombrar 10 años después deées? Quéестно. ¿Cómo tendrías que levantar $5,000 millones de dólares siempre? выйdalam en el resultado. Gracias.